Si hablamos de telenovelas que hicieron historia y dejaron huella entre los televidentes de la época, tenemos que hablar de Café con Aroma de Mujer. Café con Aroma de Mujer. Una de las telenovelas más populares de los noventas, hace exactamente 27 años. La recordada telenovela narraba la historia de Gaviota, una joven recolectora de café que se enamora de Sebastián, el heredero de una de las empresas cafetaleras más grandes del país. Ellos mantendrán una relación a escondidas hasta que él se tendrá que ir a Londres. No sin antes prometerle a Gaviota que volvería después de un año para casarse. El 17 de octubre, porque ese día yo estaré en la hacienda. Y si tú estás, 18 estamos en la empresa casada. Sin embargo, la historia dará un giro cuando ella se entera que está embarazada y va en busca de él. En el camino será engañada por unos tratantes que se aprovechan de su inocencia. Así pasará el tiempo y Sebastián regresará como había prometido y se entera por el pueblo que Gaviota se ha ido a Europa. Esa muchacha se fue a prostituta para Europa. Gaviota. El desanimado se casará con Lucía, pero al poco tiempo se dará cuenta que no la ama y decide buscar por todos lados a Gaviota. ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué cometiste esa locura de viajar embarazada? Así luce el elenco de Café con Aroma de Mujer en el 2021. Margarita Rosa de Francisco, conocida en la telenovela como Teresa, Gaviota, Carolina Olivares. Es una mujer que trabaja en el mundo del café. Pasa de ser recolectora a ocupar un importante cargo en una empresa de exportación usando otro nombre. Ella tendrá un dramático romance con Sebastián. Actualmente es columnista del diario El Tiempo. Y así luce actualmente a los 56 años de edad. Guy Ecker. Conocido en la telenovela como Sebastián Vallejo. Es un hombre adinerado y proveniente de una familia poderosa que se dedica al rubro cafetalero. Nieto de Octavio Vallejos que se enamora de Gaviota. A la mujer que le puedo amar y yo no pienso perderte. Actualmente el brasileño sigue activo en el mundo del espectáculo. Y su último protagónico ha sido en Parientes a la Fuerza. ¿Cómo no me di cuenta de la familia que tenía? Y así es como luce a los 62 años de edad. Constanza Duque. Conocida en la telenovela como Carmenza. Es la madre de Gaviota. Quien también se dedica a la recolección de café. Yo sé que usted está muy entusiasmada, pero a ese muchacho no le conviene. Actualmente sigue activa en el mundo de la actuación. Y así luce a los 70 años de edad. Cristóbal Errazuriz. Conocido en la telenovela como Iván. Es el codicioso primo de Sebastián que quiere quedarse con toda la herencia familiar. Dígame una cosa. ¿Y si le doy un minuto de mi valioso tiempo? Así es como luce actualmente a los 63 años de edad. Alejandra Borrero. Conocida en la telenovela como Lucía Sandoval. Es la villana de la historia, esposa de Sebastián y quien se interpone entre él y Gaviota. ¿Y eso? ¿Acabas de ver una mujer embarazada que te acordaste de llamarme? Lucía, por favor. Actualmente continúa con su carrera desempeñando papeles en teatro. Y así luce a los 59 años de edad. Silvia de Dios. Conocida en la telenovela como Lucrecia. Es la esposa del codicioso Iván. Fue una de las villanas más odiadas del momento por hacer hasta lo imposible para separar a Gaviota y Sebastián. ¿Qué estás diciendo? ¿Hay otra mujer en la vida de Sebastián? Hoy en día se encuentra en el reparto de la nieta elegida. Y así luce a los 55 años de edad. Dana García. Conocida en la telenovela como Marcela Vallejo. Pues créeme que si me ha pasado por la cabeza no tendría nada de ran. Es la dulce hermana menor de Sebastián. Era una de las bocas en apoyar su relación con Gaviota. Actualmente sigue protagonizando exitosos films y series. Una de las últimas ha sido su rol estelar en El Señor de los Cielos. También se sabe que volverá a protagonizar a Anorma en Pasión de Gavilanes 2. Y así luce a los 43 años de edad. Dora Cadavid. Conocida en la telenovela como Cecilia de Vallejo. Es la abuela de Sebastián. No Iván. No hubiera sido así. Actualmente se encuentra lejos de las cámaras. Y reside en un hogar de ancianos luego de su última aparición en La Ley del Corazón. Y así luce a los 83 años de edad. Guillermo Vives. Conocido en la telenovela como Bernardo. Es el hermano de Iván. Un chico homosexual. Así es como luce actualmente a los 58 años de edad. Juan Ángel. Conocido en la telenovela como Mauricio Salinas. Es el rival de Sebastián. Ya que él también está enamorado de Gaviota. Su último papel fue el de Iregui en El Robo del Siglo. Y así luce a los 61 años de edad. Ya sabemos un poco más de nuestros actores favoritos. Cómo se encuentran actualmente y a qué se dedican. Ya que nos dejaron un gran recuerdo que no olvidaremos nunca. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.